Estamos en el jardín botánico que se ubica en la ciudad de Cuba, Cuyatán. Nos dieron un pequeño tour alrededor del lugar. Tuvimos un pequeño taller en el que plantamos una planta que si no me recuerdo se llama uña de gato. Se ve como un lugar increíble, es una experiencia muy única y la oportunidad de poder competir en este tipo de cosas, les prometo que no se arrepentirán.